Pertenecer a una entidad solidaria es disfrutar de beneficios en diferentes áreas. Para FEBAN Colombia es importante dar a conocer esa ventaja o transferencia solidaria que los asociados obtuvieron. Durante el último año recibieron en beneficios más de 15.339 millones de pesos a partir de su vinculación y al uso de los servicios de su fondo. El cubo de beneficios FEBAN Colombia contiene cada factor cuantificando la contribución que hace su fondo al bienestar del asociado y su familia, al ofrecer productos y servicios de alta calidad a costos más favorables que los ofrecidos por el mercado. Para FEBAN Colombia es relevante destacar el valor económico de 992.000 pesos obtenido por cada uno de nuestros asociados por medio del uso de los diferentes servicios y beneficios del fondo, conocido también como margen de contribución social. A continuación, las gestiones más representativas de FEBAN Colombia durante el año 2015. Balance social, base social, vinculación de asociados. FEBAN Colombia continúa consolidándose cada vez más como uno de los fondos de empleados más grandes del país. Esto lo confirma el aumento de la base social, llegando a 13.669 asociados al finalizar el año 2015. De manera permanente, se realiza la difusión de los beneficios y servicios de FEBAN Colombia a los trabajadores del Grupo Bancolombia, lo que conlleva a un aumento sostenido de asociados, generando fidelidad debido al interés que tiene la compañía de brindar cada vez más bienestar a los asociados y su grupo familiar. Asimismo, el interés del 6.5% que se paga por los ahorros permanentes es uno de los atractivos más impactantes en cada uno de los asociados. Durante los últimos años, se ha presentado un pronunciado crecimiento equivalente al 84% desde el año 2008. En el año 2015, el crecimiento fue menor debido en parte a los movimientos propios del grupo empresarial. La participación femenina dentro de la composición por género de FEBAN Colombia continúa siendo muy significativa con el 65%, alcanzando un total de 8.839 mujeres y 4.830 hombres. Nuestro posicionamiento en el sector. La base social de FEBAN Colombia ha experimentado un sostenido crecimiento, ocupando hoy el tercer lugar a nivel nacional en el ranking de las entidades con mayor número de asociados. Salud. Programa Salud con Prevención. Para FEBAN Colombia, es fundamental garantizar el bienestar de nuestros asociados y sus familias. Y una forma para lograrlo es a través del programa Salud con Prevención, con el cual se busca promover el uso de los servicios médicos, odontológicos y autómetras, subsidiando la prestación de estos a nivel nacional a través de una amplia red integrada por reconocidos y acreditados profesionales para tal fin. Durante el 2015, se realizaron 24.830 consultas por un valor de 488.7 millones de pesos en 91 municipios y ciudades del país. El 89% de uso de los servicios prestados corresponde a procedimientos odontológicos, con un total de 22.105 consultas a nivel nacional. En FEBAN Colombia, el bienestar de nuestros asociados sigue siendo de gran importancia y además de nuestro programa de Salud con Prevención, contamos con la línea de crédito Salud, con una tasa especial del 6% efectivo anual y un plazo de hasta 24 meses. Durante el año 2015, se reportaron 3.574 operaciones de crédito, por un valor de 1.125 millones de pesos, que significa un crecimiento del 3.78% frente al año anterior. Otros convenios en salud. Dentro de los beneficios por pertenecer a FEBAN Colombia, se encuentran las pólizas de salud y un amplio portafolio de convenios con entidades prestadoras de servicios en pólizas, medicina prepagada y planes complementarios, los cuales han favorecido a 1.094 asociados y 1.504 beneficiarios. Además del amplio portafolio de soluciones en salud y para la tranquilidad de nuestros asociados, FEBAN Colombia, a través de convenios en medicina prepagada a nivel nacional, llegó a 1.446 titulares y 2.230 beneficiarios. Educación. Créditos de educación. Este servicio de crédito está destinado a cubrir las necesidades de los asociados y su grupo familiar en los gastos del colegio, pregrado, posgrado e inclusive la adquisición de computador. Durante el año 2015, aumentó en 43 millones de pesos, el 1.02% y disminuyó un 13% en el número de operaciones. En esta línea se tiene una gran oportunidad de crecer, teniendo en cuenta la excelente tasa de interés ofrecida del 6% efectivo anual, es decir, el 0.49% nominal mes vencido. Programa Universidad Segura. Durante el año 2015, a través del Programa Universidad Segura, se aprobaron 222 solicitudes por un valor total de 1.559 millones de pesos, acumulados con un crecimiento en su monto de colocación de 26.43% con relación a la vigencia 2014. Esta aceptación indica que el programa sigue siendo beneficioso por su tipo de amortización, tasa y facilidad de otorgamiento. Asimismo, la participación en el portafolio de productos de crédito aumentó 2.29%. Feria Escolar. Como es habitual, el fondo realiza de forma anual la Feria Escolar Febo en Colombia, que tiene como fin beneficiar a los padres de familia, aproximadamente 960 estudiantes del Colegio Fundación Colombia, ubicado en la ciudad de Bogotá, en la compra de útiles y uniformes con descuentos hasta del 25%. Para el año 2015, este evento, realizado en el Salón Social Tierra Adentro Contigo al Colegio, contó con la participación de 13 proveedores entre uniformes, útiles y textos escolares, en el cual se tramitaron 68 operaciones de crédito por un total de 99.250.000 pesos. Las demás compras se realizaron con pagos de contado o a través del datáfono. Auxilio de Educación. Feban Colombia, fomentando la educación y el reconocimiento del esfuerzo de los asociados y sus familias, continúa otorgando auxilio de educación para los estudiantes con las mejores notas académicas. Para este año, se entregaron 60 auxilios, cada uno por valor de 750.000 pesos, invirtiendo un total de 45 millones de pesos. Este dinero proviene de los fondos sociales. Para el nuevo año, Feban Colombia, con el fin de beneficiar a muchos más asociados, amplió el auxilio educativo a 45 beneficiados semestralmente, por un valor de 500.000 pesos cada uno, y para solicitarlo, solo deben inscribir sus datos y los del estudiante en www.febancolombia.com.co, donde para los meses de julio, agosto y enero, febrero de cada año, se publica un enlace con la información necesaria para participar. Bonos educativos Durante la vigencia 2015, Feban Colombia, en alianza con Comeba, favoreció a 122 estudiantes en lo que concierne a descuentos estudiantiles hasta del 10% según su establecimiento educativo, obteniendo ahorros en matrículas de 19.267.030 pesos, con un promedio por estudiante de 157.926 pesos. Bienestar y patrimonio Ahorros La Junta Directiva ha buscado reconocer cada día más el ahorro de los asociados a través del pago de una excelente tasa de interés que alcanzó en el año 2015 hasta el 6.5% efectivo anual en los ahorros permanentes. Esta política permitió entregar a los asociados 2.702 millones de pesos, entre los que se destacan 2.193 millones en ahorros permanentes y 330 millones en el servicio de depósito a término. Importante fue el incremento que tuvieron los ahorros de los asociados, pues ascendieron al 11.23%, llegando a 65.529 millones en las diferentes modalidades de ahorro. La revalorización de los aportes aprobada por la Asamblea General se realizó en el mes de marzo por el máximo porcentaje que establece la ley, es decir, el 3.66% correspondiente al IPC para el periodo. Este valor ascendió a 282 millones de pesos. El ahorro a futuro es una modalidad de ahorro programado que ha tenido una excelente acogida gracias a las tasas ofrecidas por el fondo que oscilan entre el 5.6% y el 6.8%. Con una variación del 27.32% para el año 2015, se finalizó con 299 millones de pesos en saldo. Créditos de libre inversión El 65% del monto total de los créditos colocados generado durante el año están ubicados en esta categoría, en la que se destaca promociones de fondo con el 1.57%, prima con el 17.11% y libre inversión, específicamente, con el 46%. Con relación al año 2014, la colocación de créditos presentó una disminución en el número de operaciones, debido especialmente al cambio del plazo de seis meses para solicitar una consolidación de obligaciones, lo que permitió generar un uso más razonable del servicio. Específicamente, la línea de libre inversión pasó de 8.245 a 8.766 operaciones, aumentando el 6.3%. Créditos para vivienda Nuestra línea de crédito vivienda sigue siendo de mucha acogida en nuestros asociados, ya que por su atractiva tasa de interés del 6.5% efectivo anual, plazo máximo de 96 meses y diferentes destinaciones, como adquisición, adecuación, liberación y construcción inicial, representó un crecimiento del 17.47% en número de operaciones, para un total de 7.109 millones de pesos, el 0.53% menos que el valor registrado en el año 2014. Crédito de vehículo Sus cómodas condiciones para acceder a esta línea han hecho que nuestros asociados vean la facilidad de adquirir su auto nuevo o usado a una tasa muy competitiva en el mercado del 9% efectivo anual y un plazo de hasta 72 meses. Para este año, se refleja un crecimiento del 9.65% frente al año anterior, pasando de 321 a 352 operaciones de crédito. Asimismo, se evidencia un incremento en el valor otorgado al pasar de 6.563 a 7.230 millones de pesos. Alivio financiero A partir del 1 de octubre, se reanudó por tiempo ilimitado la línea de crédito Alivio Financiero, producto que es muy atractivo para nuestros asociados, ya que pueden consolidar los pasivos internos, mejorar su flujo de cartera y disminuir el alto costo que genera las obligaciones con el sector financiero. Esta línea posee un plazo de hasta 48 meses y una tasa de interés del 14.5% efectivo anual. Cabe resaltar que del total de la cartera de esta línea, 3.020 millones 580 mil pesos, el 23.14%, es decir, 699 millones, corresponde a obligaciones internas consolidadas en la nueva operación. Comercialización de bienes Feban Colombia, a través del convenio con almacenes éxito, ha favorecido mayormente a los asociados en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Neiva, pues son muchas las alternativas al momento de comprar con calidad y economía, obteniendo de manera directa un 5% de descuento. El beneficio en el año 2015 se extendió a 408 familias para un total de 948 consumos, generando un valor en compras de 439 millones de pesos y obteniendo un ahorro para nuestros asociados de 21.9 millones de pesos, lo que representa por asociado un ahorro promedio de 53.773 pesos. Obsequios Fin de Año En reconocimiento a la confianza, al sentido de cooperación y fidelidad manifestada por nuestros asociados, se hizo entrega del tradicional obsequio de Navidad, consistente en una bolsa reutilizable con mensajes ecológicos, el tradicional cuaderno institucional Feban Colombia y un juego de toalla fabricado por la empresa Canon, Industria Nacional. La inversión fue de 645 millones de pesos, financiados con cargo al gasto y a los ingresos administrativos. Los proveedores aportaron la suma de 54 millones de pesos con la publicación de sus servicios incluidos en el cuaderno institucional, lo cual representó un ahorro para Feban Colombia. Recreación Créditos de Turismo Durante el año 2015 se efectuaron 335 operaciones para la línea de turismo por un valor de 1.230 millones de pesos, presentando un incremento del 21.15% con respecto al año anterior. Cabe anotar que la tendencia de esta línea durante los últimos años ha sido de crecimiento, lo que demuestra el aporte del fondo generando siempre bienestar para nuestros asociados y sus familias. Turismo Convenio de Camerón Feban Colombia y de Camerón mantienen su importante alianza con el fin de ofrecer los mejores paquetes turísticos a lo largo de nuestro territorio nacional y destinos internacionales. Para este año, nuestro convenio reflejó un importante crecimiento frente al año inmediatamente anterior, ya que pasó de 74 servicios a 445. Asimismo, nuestros asociados reciben un descuento directo sobre su reserva, equivalente al 10%, beneficio que representó 142.716.500 pesos, sobre una consolidación total de 1.427.165.000 pesos. Cabe resaltar que el beneficio se obtiene por ser asociado a Feban Colombia, aun cuando no solicite crédito. Auxilio de recreación Durante el ejercicio 2015 fueron favorecidos 600 asociados, lo cual significó un desembolso total por valor de 193 millones de pesos. Los sorteos se realizan según la proporción de asociados ubicados en cada zona del país, con el fin de que todas las zonas ganen. Cine Colombia Durante el año 2015, se presentó un consumo total de 252.687.800 pesos, representados en 18.617 boletas y 13.496 combos de comida. Respecto al año 2014, el consumo total tuvo un crecimiento del 29%, con 1.655 asociados beneficiados por las ventajas económicas del convenio, en su mayoría en las ciudades de Medellín y Bogotá. Royal Films Para este año, 216 asociados de las diferentes ciudades y municipios gozaron de los beneficios de este convenio, generando un consumo de 2.056 boletas y 1.133 combos de alimentación, por un valor total de 21.126.000 pesos, alcanzando un ahorro hasta del 45%. Parque DiverCity Porque los niños son fundamentales en FEBAN Colombia, este aliado permite que los hijos de nuestros asociados aprendan jugando y divirtiéndose en una ciudad imaginada y creada por ellos. Durante el 2015, se generó un consumo de 130 pases para niños, 130 para adultos, 29 multipases y 78 combos de comida, para un total de 6.288.500 pesos. Teatro Nacional Día tras día, el convenio realizado entre FEBAN Colombia y el Teatro Nacional toma más fuerza. Para el año 2015, 78 de nuestros asociados ubicados en la ciudad de Bogotá disfrutaron de las excelentes tarifas en todas las funciones ofrecidas en la castellana, Teatro Fonimique y la Casa del Teatro Nacional. El consumo total para el año 2015 fue de 8.224.000 pesos con un ahorro del 20% correspondiente a 2.061.000 pesos, todo representado en 229 etiquetas. El Teatro Nacional también realizó presencia en la Cuarta Feria Empresarial de FEBAN Colombia, amenizando esta actividad y proporcionando abonados con tarifas preferenciales para el XV Festival Iberoamericano de Teatro a realizarse en marzo del año 2016. Concurso Polla Mundialista Con el ánimo de incentivar la unión familiar y gusto por el deporte, se realizó la Polla Mundialista FEBAN Colombia, Copa América Chile 2015, en la cual participaron 1.757 asociados. La Polla Mundialista permitió estrechar los lazos de confianza entre los asociados, su familia y FEBAN Colombia, además que aumentó el conocimiento de los beneficios y ventajas ofrecidas a través del uso del sitio web diseñado por FEBAN Colombia para facilitar el acceso a los asociados. Solidaridad. Subsidio exequial. Este auxilio cubre el 50% del costo de la mensualidad. FEBAN Colombia ofrece a través de este servicio una cobertura de manera general y completa para todos los asociados en los diferentes departamentos de Colombia que voluntariamente toman el servicio, ofreciendo dos alternativas con grandes compañías en servicios exequiales de alta calidad como son Prever S.A. y Los Olivos. Para el año 2015 se brindó cobertura al 43% de la base social, cada uno con un grupo básico de 6 beneficiarios favoreciendo a 35.238 personas aproximadamente. Auxilio de defunción. Con la visión social y solidaria que representa la unión y apoyo grupal, FEBAN Colombia brinda el auxilio de defunción, el cual consiste en entregar a la familia del asociado que fallece una ayuda de 45 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para poder lograr este objetivo, cada asociado mensualmente y de forma solidaria aporta el 1% de dicho salario. En el 2015 se otorgaron 14 auxilios correspondientes a los fallecidos de este año por 405.940.500 pesos. De igual forma, se otorgó un auxilio por 27.720.000 pesos por un evento del año 2014 que fue conocido por el Fondo en el año 2015. Un total de 443.660.500 pesos en auxilios. Ahora sí Bernardo Durante el año 2015, la Fundación promovió la educación afectiva y la animación a la lectura en medio de comunidades vulnerables, logrando beneficiar a 250 niños y niñas de altos de Cazucá en Bogotá, otros 150 de comunidades campesinas del país. Para continuar fortaleciendo esta labor social, a finales del año 2015, FEBAN Colombia firmó un convenio con la Fundación Ahora Sí Bernardo, con el propósito de servir de puente a aquellos asociados que deseen sumarse desde los diferentes frentes de apoyo para aumentar la calidad de vida de estas familias en condición de vulnerabilidad. La Empresarialidad Feria Empresarial FEBAN Colombia, de la mano de diversas empresas comerciales, realizó la Cuarta Feria Empresarial, la cual se llevó a cabo del 9 al 12 de diciembre en la ciudad de Bogotá, ofreciendo variedad de productos y servicios, procurando el bienestar de nuestros asociados y sus familias, apoyando el proceso de consolidación de las empresas constituidas o información. Contamos con la participación de 23 emprendedores que promocionaron sus productos. Ellos fueron los elegidos e invitados a la Feria a partir de la convocatoria realizada en el 20 de octubre entre los asociados al fondo que se inscribieron con sus propuestas de emprendimiento, siendo este el objetivo primordial de la Feria Empresarial, apoyarlos. Dichos emprendedores recibieron un beneficio de 1.044.000 pesos al estar exonerado del pago de su stand. Los asociados pagaron en efectivo o a través de datáfono. Algunos solicitaron crédito en FEBAN Colombia para sus compras por un valor de 131 millones de pesos. Empresas del Fondo de Empleados La razón fundamental de la creación de la EFE Garantías como filial de FEBAN Colombia fue constituirse como un apoyo para todos los asociados que tuvieran la necesidad de solicitar crédito y no tuvieran quien le sirviera de codudor, teniendo en cuenta las molestias e incomodidades que esto conlleva. A la fecha, hemos garantizado más de 76.247 millones de pesos en 26.875 créditos durante los cuatro años de su existencia. En el transcurso del año 2015 se garantizaron 8.663 créditos por un valor de 23.812 millones, recibiendo comisiones por este concepto de 511 millones de pesos. Por sinistralidad se pagaron 449 millones en 127 operaciones de crédito. FEBAN Colombia, 45 años. En el 2015 celebramos 45 años de fundación FEBAN Colombia, empresa asociativa que nació el 6 de octubre del año 1970, fruto del sueño de un grupo de trabajadores que hoy vincula a más de 13.650 asociados. Con activos que ascienden a casi 80.000 millones de pesos, hoy FEBAN Colombia no solo se preocupa por ofrecer alternativas de bienestar a los asociados, sino también a su grupo familiar. La celebración de los 45 años se realizó en el mes de octubre, entregando más de 450 premios. Asimismo, en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín, se compartió un ponqué con todos los asociados presentes en los edificios de las oficinas administrativas. FEBAN Colombia y otros temas. Jornada de Planeación Estratégica Consciente de la importancia de la definición estratégica de FEBAN Colombia, en el mes de mayo en la ciudad de Bogotá, se llevó a cabo una jornada de trabajo creativo y en equipo para la consolidación y el crecimiento del fondo. Durante esta jornada, a través de un trabajo experimental y espacios de debate y reflexión, se construyeron y consolidaron los objetivos estratégicos para los próximos años. Balance Económico Activo Durante el ejercicio 2015, el fondo registró un incremento en el total de activos del 11.10%, equivalente a 7.921 millones respecto al periodo del año 2014. Al finalizar el año, el 92.09% del activo corresponde a la cartera de crédito de los asociados. Pasivo El pasivo total de FEBAN Colombia aumentó frente al año anterior en 10.43%, equivalente a 6.213 millones de pesos. Los depósitos de ahorro de los asociados, equivalentes a 56.162 millones de pesos, reflejan un aumento del 10.28% con respecto al año anterior y representan el 85.39% del total del pasivo. Patrimonio El patrimonio del fondo creció en 14.45% frente al ejercicio anterior, principalmente por el aumento de los aportes y la provisión de reservas. Asimismo, los aportes sociales muestran un crecimiento significativo explicado por la vinculación de nuevos asociados. Servicio de crédito Los ingresos por concepto del servicio de crédito aumentaron en un 6.96% con respecto al año 2014. La cartera de crédito aumentó en 5.834 millones de pesos, equivalente al 8.70% más que en el año anterior. Servicio de ahorro El incremento en los depósitos de los asociados con relación al año 2014 fue de 5.187 millones de pesos, equivalente a un 10.18%. Periódicamente, se actualizan los salarios de los asociados para que la cuota ordinaria de ahorro crezca y así el potencial de crecimiento del ahorro permanente se mantenga. Resultados Los excedentes generados durante el año 2015, por 1.788 millones de pesos, permitirán realizar las labores sociales que brinda FEBAN Colombia a todos sus asociados. Los excedentes generados Los excedentes generados Los excedentes generados